Si usted volviese a nacer, ¿le gustaría ser herrero otra vez? ¡Hombre! Claro que me volviera a ser 25 años, claro que me gustaría ser herrero otra vez. No lo duda, ¿verdad? Sí. Hoy llevo muchos años haciendo navaja toda la vida. Las hacía y las salía a vender. El herrero, desde 18 años también, me puse por mi cuenta. Hacía herraduras. ¿Para los caballos? Los caballos, había días que ponían, a los días mayores que ponían, ponían 52 herraduras en un día. Madre, madre. Claro, en tiempos, días grandes, en tiempos de faena. Agarraba los caballos, hacía llaves, cerraduras, llamadores de puerta. ¿Ahora ya no se hacen llamadores ni llaves? Sí, hace este año ha hecho tres o cuatro. ¿Cuánto tiempo le llevan? Llevan mucho tiempo los llamadores, cuatro o cinco días. Cuatro o cinco días. ¿Y las llaves todavía se siguen? Las llaves, unas llevan dos días, otras llevan cuatro. La cerradura también la hago. Esas se hacen todos a remaches, aquí soldadura ninguna. Es trabajoso y hay que darle mucha lima, hay que limar mucho para ajustar las cosas y todo. Ha hecho llaves de 30 centímetros de grandes. Esas las llevan la gente para tenerlas de antigüedad en casa y colgarlas. Y ha hecho algunas llaves de las cerraduras de las puertas bastante grandes, de 25 centímetros, de 20 y 25. También las ha hecho, muy gordas. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Hombre, los clavos son muy trabajosos. Hay que tener fuerza y es que pude unas manos. Pero usted tiene fuerza. Sí, yo tengo fuerza. Ya tengo 94 años, pero tengo fuerza. Yo como bien. Vengo para casa, me hace la mujer una sopa de patatas con unas migas. Con unas migas y un cachico de untu de sazón. Con una poca de aceite. Poca. Y está maravilloso, el mejor manjar que tengo. Y ha hecho una pinta o dos de vino. Hombre, como debe ser. Vino bueno, no creo que es vino de nada. No esperaba menos. ¿La franquia viene todos los días a trabajar? Yo ahora vengo todos los días a trabajar a la franquia. ¿Los domingos también? ¿Los domingos? No, el domingo no vengo.